Este video de instalación de IOX está diseñado para usarse cuando la instalación se realiza en un vehículo con dispositivo GOAT de Geotaf y un IOX Bus certificado. Busque una ubicación óptima para la instalación donde haya conectividad GPS y celular. El IOX Bus es un zumbador externo que amplifica la retroalimentación dentro del vehículo para reducir el número de alertas no escuchadas de un dispositivo GOAT de Geotaf a causa del ruido del motor. Cuando se instala, la retroalimentación dentro del vehículo viene del zumbador interno del dispositivo GOAT y del IOX Bus. Comience con el dispositivo GOAT de Geotaf desconectado del vehículo. Retire la tapa del puerto de expansión IOX de su dispositivo GOAT. Enchufe el conector USB de 90 grados del accesorio IOX al dispositivo GOAT. Tenga en cuenta que el conector USB solo se puede conectar en un solo sentido, tal como se muestra aquí. Utilice una brida de plástico para asegurar el conector USB. Coloque la brida de plástico alrededor del conector USB y el dispositivo GOAT. Asegúrese de que la brida de plástico se coloque en el espacio ranurado tanto en el dispositivo GOAT como en la cabeza del conector. Asegúrese de que la brida de plástico se ajuste bien alrededor de ambas partes, teniendo cuidado de no apretar demasiado, ya que podría dañar el conector USB. Una vez instalada, corte el extremo sobrante de la brida de plástico. Busque un lugar apropiado para colocar el zumbador donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo. La correcta colocación del zumbador es crucial y tiene un efecto directo en la capacidad del conductor para oír el zumbador en condiciones adversas y ruidosas, como conducir a alta velocidad con las ventanillas abajo. Una área abierta debajo del tablero suele ser una buena opción. Tenga en cuenta la ruta del cableado de IOX cuando elija una ubicación para el zumbador y asegúrese de que no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo. El zumbador tiene dos agujeros de montaje adecuados para tornillos o una brida. En algunos casos se puede asegurar con cinta adhesiva si ambas superficies se preparan de forma adecuada. Utilice una llave de tubo para quitar todos los tornillos de manera que se pueda acceder con facilidad al lugar de montaje. Si utiliza cinta, controle que la superficie de instalación esté completamente limpia y seca y a 65 grados Fahrenheit o 18 grados Celsius como mínimo. Cuando la superficie esté limpia, quite el protector de la cinta y colóquela con cuidado sobre la superficie. Sosténgalo con firmeza durante 60 segundos para que se pegue de forma correcta. Retire el segundo protector del reverso de la cinta. A continuación, coloque el IOX Bus en la cinta. Asegúrese de montarlo en la orientación correcta para que la abertura de sonido quede hacia arriba. Sosténgalo firmemente durante 60 segundos para que se pegue de forma correcta. Recoja el cable e insértelo de manera que esté seguro y no provoque obstrucciones. Si necesita tornillos para asegurar el zumbador correctamente, utilice un destornillador o un destornillador eléctrico. Asegúrese de fijar en su lugar las molduras, los paneles o las piezas que se hayan retirado para preparar la instalación. Coloque los tornillos que se hayan quitado. Ubique el puerto de diagnóstico del vehículo debajo del tablero y enchufe el dispositivo GO. Escuchará seis pitidos y todas las luces LED, también conocidas como LEDs, se iluminarán. Enciende el vehículo de inmediato. El IOX entrará en modo de aprendizaje automático y el dispositivo GO en modo de depuración. Ahora podrá ver una pantalla que muestra el estado actual del dispositivo. Si el dispositivo se comunica de forma correcta, verá letras verdes en el último registro válido de GPS. Si el texto aparece en rojo, el dispositivo no puede comunicarse y deberá verificar la instalación. A continuación, asegure el dispositivo GO con una brida de plástico alrededor del puerto de diagnóstico y del dispositivo. Verifique que la brida de plástico asegure ambas partes con firmeza. Una vez instalada, corte el extremo sobrante de la brida de plástico. Verifique que el dispositivo esté ajustado firmemente. La instalación está completa.